hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo del viento del este que lo voy a llamar edición japán edición japón o edición monto monte como revi como revi no sé o sea yo cada vez digo de una forma lo del monte como revi wakaba creo que se llama en la ciudad donde estamos viviendo y antes que nada os tengo que decir que estoy súper contenta de que os esté gustando la serie de que estéis contentos de volver a ver a morgan y a familia vale yo también estoy muy contenta de poder volver a jugar con ellos y sobre todo de poder explorar con ellos este nuevo mundo que la verdad es que es muy bonito y que promete mucho y ya no me voy a enrollar más y nos vamos a ir al lío mirar qué sitio más bonito tenemos muy cerquita de casa o sea mirar esa pedazo de cascada por favor y creo que aquí te puedes bañar vale o sea ya probaremos no hace tiempo para bañarse ahora mismo pero bueno oye no sabemos qué clima hace efectivamente aquí no sabemos del clima en japón y bueno ya podemos ver las montañas nevadas por allí a lo lejos tenemos muchas cosas que descubrir y muy poquito tiempo vale porque cuando uno tiene muchas cosas que hacer el tiempo vuela así que nos vamos a ir al lío vamos a irnos para casa y bueno a quien tenemos en casa ya ha levantado son las seis de la mañana pues os podéis hacer una idea a ecate obviamente que fue la primera en despertarse se ha despertado súper tempranito y como nos dejamos es que ya es muy autosuficiente como nos dejamos esto pues ella se lo comió esta mañana que estaba bueno vale ahora ya está malo hay que cambiarlo pero bueno antes estaba bueno está persiguiendo a los gatos cosa que suele hacer mucho en casa también a dónde vas a dónde va muchacha mira la ella va con sus zapatillas por favor no os perdáis este momento de zapatillas de sailor moon por favor por cierto estas zapatillas me las he descargado del pinteres de miriam slowly vale por si os interesa creo que del pinteres sí creo que de también lo tengo guardado en mi pinteres o sea que bueno abajo en la cajita de descripción encontraréis la info de todo siempre mirar la cajita de descripción vale porque ahí suelo dejar todas las cosas que yo considero que a lo mejor os pueden interesar y vienen muchos links muchas veces de a páginas oa creadores de la galería y cosas así bueno vamos vamos a molestar a los papis no si vamos a molestar a los papis que leches hola despertar ya me he levantado hola 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 y los gatos también están dando por saco claro que si tú te crees que aquí se puede dormir bueno tengo un bug como otro de tantos por el cual ekt cada vez que se despierta amanece con los ojos de un color distinto vale pero pero además sobrenaturales he intentado solucionarlo no hay forma es un poco random entonces la niña cada vez que se duerme o cada vez que cambio de pantalla de carga en plan de que se va al caso que cambiamos de solar o lo que sea la niña genera unos ojos distintos da igual que yo ahora entre en el cast y lo cambie porque luego ella generará los ojos que sea así que bueno teniendo en cuenta que ella es un híbrido entre hombre lobo y bruja he decidido justificar este pedazo de bugazo a ver si lo solucionan los bugs de una vez diciendo pues que efectivamente ekt es un poquito especial y un poquito temprana para su edad y ya está manifestando rasgos sobrenaturales en su ser vale así que bueno hay que tener un poquito de cuidado y tenerla un poquito atada en corto para que la gente pues bueno para para intentar disimular porque recordar o sea somos una familia sobrenatural que tiene que intentar ser lo más normal posible y pasar desapercibidos vale que te pasa porque lloras vamos a ver incómodo pañal pestilente efectivamente cámbiale el pañal a esta niña por favor te lo pido que ya no podemos más con el olor cambiar pañal ve y le cambias el pañal o sea mirar no bueno ya se han levantado los dos en plan de hija que te pasa que temprano es eso las seis y media no me fastidies bueno morgan se levanta como yo por las mañanas deseando deseando hacer pis básicamente uy hemos perdido el nivel de fama morgan bueno os cuento que morgan ha empezado a ser un poco conocida por sus pinturas vale y por sus dibujos ilustraciones y demás que por cierto se me olvidó en el capítulo anterior es que tengo que decir que el capítulo primero lo grabé tantas veces el inicio que hubo cosas que se me olvidaron pero bueno lo único que se me ha olvidado es importante deciros es que morgan es pintora vale es una pintora profesional de hecho ha llegado a lo más alto ahora mismo es maestra del realismo es está en lo más alto de pintura que lo tiene al nivel 10 y aunque le he conservado su trabajo porque realmente sólo va los lunes y los jueves entonces bueno de momento se lo hemos conservado en realidad ella ahora va a empezar a trabajar de autónoma que pasa pues que todo el trabajo este de ilustrador autónomo diseñador gráfico creo que era o algo así los que usan la tablet está bugueado vale si vuelve a estar bugueado es sólo esa de autónomo menos mal tocaremos madera porque las otras parece ser que funcionan pero esa está estropeada así que de momento pues le he conservado la de las pinturas y luego ella también vende pinturas en plot si que pasa pues que ha vendido varias pinturas que han sido una obra de arte una obra maestra perdón si obra maestra y pues se la ha hecho ganar un punto de fama pero vamos no es no es nuestro objetivo ganar un punto de fama y esas cosas bueno de vez en cuando morgan le dan agobios amorosos por ser porque antaño era anticompromiso ahora ya no lo es pero de vez en cuando como que le quedan resquicios vale ahora mismo morgan es romántica familiar vegetariana naturalista sabia y maestra de los paellos bueno buena besando lectora veloz siempre bienvenida mezcladora maestra hechicera eficiente seductora visionaria cazadora de tormentas pasional super jardinera coleccionista as del aprendizaje y atrayente que os parece no tenemos estilos de vila los estilos de vida son un reflejo de los comportamientos y hábitos que tus sims desarrollan con el tiempo a ver no tenemos de momento vale esto es nuevo hay esto y estoy no sabía sedentarismo bloqueado por si supongo que haces activa bloqueado uno oculto aquí hay varios ocultos en plan que tendrán que ver con los móviles parece allegada allegada los sims con un estudio de vida llegado prefieren forjar vehículos estrechos con un pequeño círculo de personas sociable vale fan de los espacios interiores entusiasta el aire libre aquí tenemos varios ocultos también amante de la comida basura fanática de la comida sana aficionada a la adrenalina joder madre mía y sale ahí el fuego que te quemas y adicto al trabajo vale y luego tenemos varios que todavía no hemos desbloqueado ya los desbloquearemos supongo todavía no tenemos ninguno vamos a ver aiden si tiene alguno espérate vamos a pararlo porque no quiero que se me vaya el tiempo que tenemos que irnos de excursión hoy tenemos una excursión programada bueno aiden es romántico activo seguro de sí pasional héroe hogareño y ya está vale aiden tiene menos rasgos estilo de vida tampoco tiene ninguno y bueno le sale le sale alguno diferente que no 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 o sea no salen los mismos que a morgan así que entiendo que no hay más historia y luego esto es lo de la imagen pública vale vale pues tenemos que estar pendientes de lo de los estilos de vida de estilos de vida porque eso es algo nuevo que incorpora la expansión y algo que no incorpora la expansión pero que también es nuevo porque vino con la actualización que vamos a ya denominar la de los bugs incluyeron lo de las emociones y bueno pues vamos a ver porque creo que a morgan antes le salía una emoción con aiden ahora ya no le sale ah bueno pero a ver tenemos alguna sentimientos hacia aiden adoración morgan solo quiere lo mejor para aiden y cree que es maravilloso ay me encanta yo quiero ver el perfil venga vamos a ver los perfiles bueno aquí vamos a ver uy porque este me sale en inglés a porque este es el del wonderful whims vale bien bueno vemos que es activo romántico seguro de sí son los rasgos oficiales todos los demás son los adquiridos solo buenos amigos esta es una relación sólida forjada base de confianza y recuerdos maravillosos somos novios obviamente no se han casado citas exclusividad una relación y pues adoración morgan solo quiere lo mejor para aiden y cree que es maravilloso sentimientos de morgan hacia aiden vamos a ver los sentimientos de aiden hacia morgan que a lo mejor conversación tensa conversación informal de momento no hay sentimientos no tiene sentimientos hacia morgan que fuerte me parece a buena adoración vale 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 o sea tienen el mismo ahora mismo veis le queda como el rasgo de anticompromiso ahí cuando yo en realidad se lo quite es muy raro vale pero bueno es como esa reminiscencia de cuando ella era anticompromiso así que en fin con respecto a los niños por favor necesito saber ah bueno de momento vale es que como todavía no hemos podido veis ya la han cambiado otra vez los ojos dios mío lo de los ojos no va a dar pesadilla por la noche las emociones para los que no lo sepáis funcionan pasando tiempo juntos vale o sea no salen automáticamente tienes que pasar tiempo con los con los sims con los que te relacionas y entonces ahí es cuando salen las emociones vale bueno aquí tenemos a los abuelos por cierto si no sabéis por qué la madre de morgan de repente está en la en estas partidas y en la vida de morgan de nuevo tenéis que ver el directo que los dejaré abajo el link que hicimos justo antes de empezar esta serie que la hice precisamente pues bueno para para ir introduciendo un poquito a esta familia de nuevo vale a ver qué vamos a hacer hoy bueno pues nos han hablado de una ciudad que está muy cerquita de aquí que además como es tempranito vendría bien a ver que era el que era el que tienes que levantar muchacho ya o sea ya ya toca y vamos a ir a intentar inspeccionar la a ir a hacer una buena ruta de senderismo vale y a visitarla porque porque bueno este barrio en el que vivimos o esta ciudad en la que vivimos vamos a vivir en ella así que vamos a tener tiempo de poderla bichear bien pero yo no sé vosotros pero yo cuando me mudo a otros sitios o lo que sea pues intento ver como los alrededores los fines de semana porque entre semana pues a lo mejor no te da tiempo irte tan lejos vale así que vamos a ir despertando aquí a este muchacho a iden súbete bueno tú estás con vale pues a ver los dos no podéis estar comprobando la situación del infante sube a despertar aquí a tu hijo a ver muchacho venga que hay que levantarse que nos vamos de excursión hay el pobre que casi le da un infarto hay pobre escucha que te pasa tienes hambre si tienes un poco de hambre pues escucha a ver vamos a ver a iden que estás haciendo a iden se ha levantado romanticón quiere besar a morgan y se va a recorrer toda la casa para besar a morgan me parece muy bien bueno ya tengo metidas las poses así que cualquier cosa puede pasar ya sabéis que los abrazos vuelven a ser otra vez incestuosos en este canal los abrazos son incestuosos o no son porque chicos hay que ponerse cogerse la mochila cogerse un poquito de agua quizá a lo mejor unas barritas energéticas porque nos vamos a hacer senderismo y nos vamos a conocer otra ciudad nueva dentro del monte de como como yeki coroyeki con bueno dentro de este monte maravilloso que nunca sé cómo se llama bueno y nos vamos a venir a senbamachi es la ciudad de las mil hojas es la más antigua de la región y buena parte de la población local disfruta de su conexión con la naturaleza sobre todo con los bosques de bambú que la rodean y los singulares espíritus que viven en sus hojas se dice que si recorres las rutas locales durante el tiempo suficiente te acabas encontrando a los guardianes de los árboles que recompensan a quienes aman y respetan su moral bueno esta es la idea nos han hablado de esta ciudad que es una ciudad antigua muy bonita y pues a ver si nos podemos hacer alguna ruta con los niños que yo no sé si los infantes pueden hacer rutas así que vamos a probar ya estamos por aquí acabamos de llegar uy mira un niño pues oye mira 20 y te presentas que yo creo que es bueno que vayas haciendo amigos a ver cómo se llama takuakirami a ver taku presentación amistosa bueno a ver preséntate mira cuántos niños más más por aquí nanami y miki oye pues preséntate a miki te has presentado charlar con kiyoshi también hola kiyoshi que tal como estas oye que mono kiyoshi es adolescente si es adolescente es que tenía toda la pinta que mono es también me encantan hola que tal que tal soy nuevo en el barrio bueno este creo que ehm fan fan de quien bueno a ver si kiyoshi también son fans de quien pues no sé de quién pueden ser fans de morgan lo dudo no o sea morgan ha sido famosa pero bueno famosa o sea tenía una estrella yo que sé como es la presentación respetuosa que era el que tú puedes ay que se agacha lo veis ay que monos por favor hola que tal meterse con sus notas no conocer mejor conoce mejor a miki a ver qué tal a ver si se puede hacer amiga tuya bueno eka te la está liando pardísima claro que sí como no hay infantes para jugar con ella bueno y está influenciando a los otros niños eh parece ser que eh los ojos los tiene normales bien menos mal porque si no los otros niños se asustarían más niños joder que de niños hay en este barrio hay un montón eh escucha vamos a darnos una vueltecita esto que es esto creo que es una casa parece ser estos son unos baños vale esto es lo que viene siendo un ehm un parquecito vale y vamos a ver qué hay por aquí esto es una especie como de piedra ahí con una uy comida de sushi escucha tienes cosas para para los vegetarianos si hay comida para vegetarianos menos mal no nos vamos a morir de hambre muchas muchas vamos a probar una maquina de estas comprar comidas y bebidas frías a ver oye esto que es visitar el bar ah este es el bar ah que bonito bueno pues mira luego podemos venir a tomarnos algo al bar pero yo creo que nos deberíamos ir a hacer las rutas lo que no sé es donde se hacen realizar compra agua de uva con gas agua con burbujas y fruta que clase de brujería es esa agua vitamini vitaminada galáctica esto sí que es H2O de calidad mejor que cualquier bebida isotónica bueno nos vamos a llevar barritas proteicas manzana café energía helada mira nos vamos a tomar llevar un par de cafés para los papis una soda de ciruela y una agua de uva con gas para los enanos y a lo mejor unas barritas proteicas unas manzanas vale un par de manzanas por si acaso tenemos hambre en principio no creo porque acabamos de desayunar así que mira ya son la una y media y luego pues bueno si tenemos hambre podemos venir al bar a tomarnos algo en todo caso creo que se hace por aquí a ver hacer footing por la ay sí 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 es aquí es aquí ay me encanta oye mirar que los 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 juncos iba a decir no esto no son juncos esto es bambú vale por favor es bambú Tania juncos no juncos tenemos aquí en españa allí tienen bambú en fin qué opciones nos da este cartel footing por la ruta de ejercicios footing por la ruta de ejercicios con montañismo por la zona montañismo con ir a pie hasta santuario de la cueva ir a pie hasta santuario con gente ir a pie hasta templo ir a pie hasta templo con y paseo meditativo vamos a hacer montañismo por la zona con supongo no sería hacer montañismo es que no lo sé vamos a probar si nos deja ay que no nos deja con ecate y que hacemos con ecate a ver ir a pie tampoco nos deja con ecate pero y que hacemos con la niña me lo cuentas la dejo abandonada a mi hija o sea la tengo que guardar la tengo que llevar al servicio de bueno pues nada se supone que se tiene que quedar para todo o sea no puedo llevarla ni al templo tampoco la puedo llevar al templo o sea los infantes no pueden ir a ninguna parte que me estás contando pueden hacer cuatro cosas no se pueden relacionar con nadie más que no sea de su familia es que me parece fatal o sea cuando van a ampliar eso entre que los bebés son objetos y los infantes discriminados que les pasa a los sims gurú con los con los niños pequeños en serio que les pasa venga que nos vamos de excursión bueno como hablando ay me parto vamos a seguirles claro espera espera que pasa con ecate mientras se me queda aquí no no pues yo la mando al servicio de cuidado de niños venga que la cuiden la esperemos que la cuiden bien ay dios mio pobre ecate claro a ver es que no la quiero dejar ahí abandonada pobrecita mía bueno vamos vamos con la familia mientras haciendo el caminito eso os habéis abrigado bien si no porque hace frío bueno menos aiden que es un hombre lobo tiene la temperatura corporal más alta uy mira los bichitos estos escucha esto que es a ver pedir un deseo vamos a pedir un deseo y recoger escucha tú pide un deseo también puedes pedir un deseo y que era el que era tú vas a coger uno bueno pide un deseo también y ese lo coges ese recoger venga a ver a ver qué pasa ah pero eso es luego se me ha ido a la mierda esto yo no sé puede ser que sea luego que te tienes que meter por aquí vale o sea que van todos mirando las cosicas vale y les empiezan a salir moots si tranquilidad total la serenidad de esta zona invade a que era el de una completa tranquilidad bueno qué bonita vale es una especie como sendero que ha pasado se va a tomar por saco ah vale porque yo creo que porque le he dado a esto se ha parado a tomar por saco y han desaparecido los bichos madre mía volver a empezar ala venga ahora sí que sí vamos mirando un poco claro que sí mira que andares que tenemos maravillosos para hacer senderismo montañismo perdón es que a mí para mí esto es senderismo para mí hacer montañismo es ir por mitad de la montaña si vas por senderos es senderismo bueno esperemos que ecate por lo menos se lo esté pasando bien en el servicio de cuidado de niños me parece muy mal lo que le han hecho a los pobres infantes que me los dejan abandonados anda que no puede ecate pues aunque sea ir en brazos vale que a lo mejor van a un paso muy rápido y la niña iría muy lenta pero yo que sé que uno de los dos tuviera la opción de coger al infante y llevarlo en brazos en plan o mejor una nueva interacción que fuera que llevarlos a caballito en hombros sería maravilloso en hombros por favor no me digáis que no que ríais todos hay que está mirando el mapa espérate ala sigue en la excursión venga vale hemos pasado el bosque de bambú y ahora vamos a atravesar el cementerio mirar cementerio japonés que bonito me encanta me encanta me gusta un montón oye esta zona es muy bonita eh a ver para donde van ay que van a haber una tumba me parto hacer foto que van a hacer fotos y la otra llora mirala que sentida eh a ver espérate por favor necesito hacer necesito yo hacer foto de la foto y estamos haciendo fotos a las tumbas de la gente claro que si nada creepy nada nada Gerard se parece a mi cuando estuve yo en perlaches ¿sabéis? o perlachas perlaches creo que se llama así el uno de los cementerios que hay en parís en fin di que si ahí saca saca buena foto muchacho oye pues vienen como mini mini interacciones me gustan que van haciendo como automáticas me gustan me gustan a ver a ver que van a ver más cosas por aquí sigue la cosa vale sigue por aquí bueno Gerard va entusiasmado andando mirarle va un poquito como a paso más rápido que sus padres parece ser que les está gustando hombre la zona es chulísima la verdad a ver que han visto escuchar al líder ah el líder es eh ah vale el líder es Gerard eh Gerard es el líder que no se que le va diciendo en plan como que ha visto pisadas o algo así en el suelo me encanta o sea el líder es el que eh señala en la o sea el que inicia la interacción entonces puede ser tanto el niño como cualquiera de los adultos está bien eso eh eso me ha gustado pero eso va adelante vale vale follow the leader follow the leader leader puede ser un santuario o algo así que es esto ah no lo sé que es es una torre de estas pero claro bueno aquí esto supongo que será de adorno no se puede hacer nada ay pero se pueden pedir como deseos mirad lo de los deseos me encanta esto es un caballo unas flores de sakura vale ahora que nos está contando las cosas el niño es que Gerard se lo ha empollado antes de venir él y les está contando que es esto sabes o sea por favor estoy flipando voy a hacer un montón de fotos vale pues creo que aquí ha terminado el la excursión escucha nos pueden devolver a nuestra hija y como vuelve cate ahora del servicio de cuidado de niños me da miedo creo que se lo han quedado para siempre escucha vamos mientras vamos a aprovechar esto y vamos a escribir un deseo no a ver si si pueden pueden varios a la vez me encanta esto está muy bien vale porque hay veces que hay cosas que no experiencia exitosa de montañismo el liderazgo acarrea una gran responsabilidad y Gerard ha sido capaz de llevar a este equipo a alcanzar cotas aún más altas de lo que nunca imaginaron muy bien luego buenos tiempos por infancia buena deseo con ganas por escribir un deseo en una tablilla emma tablilla emma se llaman si lo crees de verdad cualquier deseo puede convertirse en realidad y los demás pues tienen coqueta ganas de coquetear muy bien agobio amoroso hija no hay quien te entienda deseo irrealizable al parecer no todos los deseos se pueden conceder oh pobre vistas conmovedoras las vistas son impresionantes e inspiradoras y vamos a ver que le ha salido aquí al amigo Aiden sensación de vigor deseos con ganas vale osea que de verdad a Aiden si que se le puede cumplir paseo precioso desde el fresco aire de la montaña las maravillosas vistas todo en esta experiencia ha sido cautivador me gusta que cada uno ha tenido y vistas conmovedoras cada uno ha tenido un mod distinto esto me gusta osea que no siempre sean los mismos mods sabéis mods no perdón moots que lo pronuncio mal los mismos moots sentimiento obtenido me alegra que ya no piensas que mis chistes de llamas ya aburren siento que tu me entiendes ay me encanta por favor podemos ver esto ah con Geralt también es con Geralt eh vínculo montañero ah hemos establecido un vínculo montañero tras haber compartido todo tipo de experiencias de montañismo morgan le ha cogido cariño a Geralt con los recuerdos que han creado juntos ojo estaría bueno que no quisiera su hijo bueno todo puede pasar eh relación más estrecha por recuerdos felices morgan se siente muy unida a Geralt por los buenos ratos y recuerdos felices que han compartido vamos a ver a Geralt a ver le ha salido algo a Geralt no Geralt todavía no osea ha sido un morgan solo no vínculo montañero y relación más estrecha vale si le ha salido y con Aiden a ver si le ha salido con Aiden vínculo montañero de momento sentimiento de cercanía osea con Aiden no relación más estrecha quizá a lo mejor porque no es su padre osea puede ser pero bueno en todo caso iremos viendo es que lo de los sentimientos vamos a necesitar tiempo para poderlo para poderlo explorar bien vale bueno chicos nos volvemos a la zona donde estábamos que yo me gustaría recuperar a Ecate vamos a irnos yo creo a cenar tenéis hambre ah pues no tienen nada de hambre es que no les baja la barra les conserva la barra bueno pues entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a recoger ya para casa yo creo porque la pobre Ecate aquí se nos ha hecho de noche no se si hay más cosas que visitar bueno aquí hay más cosas que visitar osea podríamos hacer muchas más actividades de hecho se puede ir al santuario de la cueva ir a pie hasta el bosque de bambú bueno hay varias cosas que se pueden hacer recorrer a pie ruta escénica esta es otra paso meditativo bueno hay un montón de rutas que podemos hacer pero creo que por hoy ha estado bien son las 8 además creo que Ecate habrá que recogerla en algún momento así que yo creo que nos vamos a volver para casa y vamos a intentar indagar un poquito por allí yo creo no si yo creo que sí venga ya hemos llegado a casa ya estamos por casita menos mal a la ir pasando ir pasando que ha sido una buena aventura Ecate que tal como te la has pasado en el servicio de cuidado de niños espero que bien bueno está normal no creo que muy bien decirle tonterías a Geralt viene eso sí viene con hambre y con la energía baja entonces a lo mejor estaría bien Morgan que le dieras algo de comer esta se va a lavar las manos y este va al PC pues mira se lo vas a dar tú Aiden bueno yo creo que no es nuevo ay encaprichado Aiden no puede explicarlo pero está muy prendado de Morgan y solo con verla se le acelera el corazón me encanta por favor y con Geralt a ver vale relación ah mira ya relación de cercanía ahora ya le sale la relación más estrecha con Geralt vale vale bien bien y y Morgan vistas conmovedoras por realizar una excursión pero no entiendo por qué a ver abrir el perfil de Morgan igual también o sea no entiendo los sentimientos ah vale sentimientos de Aiden es que no lees Tania sentimientos de Aiden hacia Morgan vale Aiden hacia Morgan siente encaprichamiento o sea en plan ahora mismo está que bueno y Morgan vamos que quiere que quiere acostar a los niños pronto me parece bien y Morgan solo quiere lo mejor para Aiden y cree que es maravilloso o sea que Morgan está como súper pues de esta mañana adorando adoramos fuertemente a Aiden como diría como diría Dianina ehm y luego por por otro lado Aiden quiere tema que te quemas yo entiendo eso ¿no? dejadme en comentarios que habéis entendido vosotros ahora vale le ha costado madre mía vale ella se sienta en el suelo o sea no se sienta en las cosas estas porque se consideran sillas supongo y por eso no y ella come con la manita ¿verdad? vais a comer de una vez tenedor ¿no? he dicho que comáis con con palillos ah Aiden vale o sea que cada uno tiene que establecer su este de vale pues eh vale es que ahora mismo está comiendo vale pues Morgan igual a Morgan la vamos a establecer ehm a ver utensilios preferidos tiene que ser en la nevera ¿vale? igual de madera alacada de madera yo creo que los de madera alacada son para más o sea es como más dificultad mira los gatos que manía tienen de subirse a la mesa mientras hay comida sobre todo Salem porque es que tiene es que es un zampón Salem y siempre está esperando que le den algo ¿sabes? eh ¿puedes darle algo a Salem? un trocito de algo al gato mmm dar comida a Salem dale un trocito anda está muy mal esto no lo hagáis como estos animales ¿qué te pasa? ¿te quieres un hilo? incómoda gotitas nooo te ha venido la regla pobre gotitas de plasma madre mía hay plasma acumulado en su compresa y la ropa de Morgan podría transparentarlo pronto debería ir a cambiarse pronto y ponerse un tampón o compresa si no tiene ninguno quizá pueda pedirle ayuda a otro sim vale pues aquí tenemos la caja de tampones que pues eso si tenéis el Wonderful Wims la buscáis dentro del modo eh comprar más concretamente en decoración y en eh clutter ¿vale? eh y pues supongo que esto metiéndolo en aquí dentro efectivamente lo metís aquí dentro y aquí dentro abrir caja vale y aquí están los los tampones y esas cosas desempacar 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 caja a ver y aquí tienes compresas aquí tienes tampones y bueno supongo que usar automáticamente desempacar usar automáticamente no usar usar counter usar según necesidades realistas ese es el ajuste automático actual vale y como nos ponemos los tampones en el baño tampones y compresas usar tampón vale venga lo podéis hacer de forma automática en plan que los sim que los sim se lo cambien automáticamente cuando toque o más realista que es pues como ha pasado ahora que ahora morgan lo necesitaba y ha tocado cambiárselo ¿vale? eh bueno la vamos a dejar a morgan su momento que va que se lo cambie tranquilamente y aiden ahora cuando termine la peque de comer a ver si termina que ya parece que está terminando si vale parece que ha terminado y tiene un sueño que te cagas así que la pobrecita mía eh necesita dormir a leerle el cuentito a la enana si que quiere ella bueno y gerald quiere jugar un poco quiere experimentar un poquito bueno pues gerald se va a quedar aquí despiertito no pasa nada porque además nosotros la habitación la tenemos lejos porque hombre los papis pues van a tener su momento romántico que se lo merecen ¿no? queda muy romántico en fin de la chimenea porque además tenemos aquí las puertas estas que son muy bonitas pero no se cierran pero oye no me digáis que aquí o sea este fondo no me digáis que no es bonito para el momento que vamos a compartir ahora mismo morgan y aiden eso eso ahí oh me ha encantado claro que sí churri pichurri a ver vente aquí dale un beso apasionado di mira es que yo ya no me aguanto ya más las ganas y es que claro un tanto niño que tenemos alrededor siempre pues no puede ser esto no puede ser esto o sea yo necesito un momento contigo ya uy espérate que no que la liamos que la liamos que no he metido esto en el inventario hay que meterlo en el inventario ¿vale? si lo compráis desde el mic desde el teléfono es más fácil abrir caja y aquí tenemos pues un montón de lo que viene siendo preservativos que no sé cómo se usan no permitir usar no 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 sí sí usar o sea creo que ya está creo que ahora de repente le dices aquí dar masaje dale un masajito claro que sí susurrar ñoñerías amorosas también y qué más besar besar claro que sí estás qué tal te ha gustado el paseíto pues me ha gustado mucho claro que sí ahora vamos a retozar un poco susurrar ñoñerías amorosas viene siendo esta pose maravillosa claro que sí y bueno pues yo creo que toca hacer ñiqui ñiqui con Morgan vamos al lío ay dios mío ay dios mío di que sí bueno bien control aiden está usando una gomita muy bien aiden así me gusta que seas sea responsable claro que sí bueno qué tal qué os ha parecido el día de hoy yo creo que ha sido bastante completito además mirar terminamos con una buena nevada y un buen ñiqui ñiqui que no está nada mal que no se le ha pasado pipa la verdad es que no ha echado de menos a su padre que eso es importante es algo que a Aiden y a Morgan le preocupa mucho así que de momento pues bueno le hemos mantenido entretenido pero la cuestión va a ser el día a día así que ya estamos planificando que para dentro de unos días hagamos unas excursiones rollo vacaciones para subir a la zona de la montaña vale a la zona del esquí todos juntos con Dora y con Dave vale sobre todo para que pues Geralt entienda que aunque ahora ya no vive tan cerca de su padre sí que va a poder seguir contando con él por supuesto y que le va a ver vale no tan a menudo como antes pero bastante a menudo y nosotros también por supuesto y no solo a Dave y a Dora también vamos a ver a los abuelos y también vamos a ver a Kira de vez en cuando a la tía Kira no queda otra y pues seguramente aparte de la que la re de Morgan esto es así pero bueno en todo caso espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy yo me lo he pasado muy bien espero que le dejéis un like muy gordote a este vídeo si ha sido así y que nos vemos muy pronto en siguientes vídeos que bueno seguramente sean de esta serie de momento vale luego volverán las otras series y luego seguiremos con otras cosas vale pero es que ahora mismo pues chico a mí me apetece mucho jugar a esta expansión que de momento me está gustando mucho así que nada nos vemos en próximos vídeos un besazo enorme chao y 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